Hidalgo Noticias MX presenta. ¿En qué situación está México? ¿Qué es lo que usted va a hacer al respecto y qué información tiene? Gracias. Hoy nos reunimos, nos informaron los integrantes de la comisión, Marcelo Ebrard, los representantes de la Guardia Nacional, quienes están a cargo de la promoción del empleo y de las actividades productivas en el sur del país para apoyar a migrantes. Nos informó Horacio Duarte, que está a cargo de la atención a migrantes que están esperando su resolución de asilo. Él tiene también a su cargo albergues. Y nos informó Francisco Garduño de Migración, de cómo vamos en el plan. Se ha ido normalizando la situación en general. Ese es el informe. Hay una disminución del número de deportados o detenidos en Estados Unidos del orden del 30 por ciento. Con relación a lo que sucedía antes del acuerdo, de modo que son buenos los resultados. No ha habido violación de derechos humanos. Y ya está en marcha el plan de creación de empleos. Estamos empezando. El informe de hoy es que ya están trabajando mil doscientos migrantes aproximadamente, la mitad en la frontera sur y la otra mitad en la frontera norte. Sobre deportados mexicanos no ha habido hasta ahora nada fuera de lo normal. Es decir, no ha habido deportados. Se habla de que son mil ochocientos los mexicanos en general que están siendo juzgados en Estados Unidos mil ochocientos y que ellos son los posibles migrantes que regresen a nuestro país. Y estamos pendientes, protegiéndolos, apoyándolos. Y en el caso de que se diera esa deportación, estaríamos dándoles opciones y alternativas. Esa es la información que tengo. ¿Pero hubo una violación, presidente, al acuerdo por lo que usted mencionaba el viernes de que no podía haber nada extraordinario ni estas redadas porque todavía no se cumple el plan del acuerdo con Estados Unidos? ¿Fue una violación? No, porque es otra cosa de lo que estamos hablando, es de lo que se hace permanentemente en Estados Unidos y en México acerca de acompañar a migrantes que ya no fueron beneficiados con el asilo. Eso es básicamente. Otra compañera, Azar. Gracias, presidente. Solo en este tema de las redadas se prepara una solicitud para que se envíe una nota diplomática a Estados Unidos por la realización de las redadas. ¿Usted lo consideraría? No, no está contemplado. Gracias.